El día 8, el día 8, que presentamente se tenía programada entrega de recursos de participaciones federales, llevar, llevar... Hay algunos que ya empezaron a llegar, no traigo la información, de un parque ya empezaron a llegar algunos recursos que están permitiendo ayudar. No voy a pagar, bueno, sí que voy a decir, hasta ahorita no voy a pagar a deuda de proveedores. Yo tengo que avanzar el tema de los servicios públicos, estoy todavía reparando camiones, estoy reparando patrullas, estoy queriendo adquirir algunas cosas de protección civil. Entonces, hay cosas que son prioridad para mí, que tenemos que ayudar a que se maneje de manera más... Sí, las cosas que son deuda a cosas esenciales como el tema de salud hay que entrarle. Por ejemplo, del hospital Pumarejo, que se deben 100 millones de pesos de la anterior administración, que no se pagó un año y medio, estoy tratando de llegar a un acuerdo para ver si mínimo llegamos al 50% y se pueda brindar ese tema. Con el hospital universitario, también estoy tratando de llegar a un acuerdo al menos del 50%, porque son cosas que tengo que seguirle brindando a los trabajadores del municipio y que son cosas prioritarias. Entonces, estoy tratando de apoyar en lo que más necesita la gente, o sea, que es un prioritario. Yo creo realmente ayudar a alguien que lo necesita y quedarme con esa satisfacción. Va a haber muchas necesidades, va a haber muchas peticiones, pero lo más importante es, primero, aplicar, sobre todo en estos dos meses y medio, que es lo más difícil transitar, es que a la gente que es lo más no necesita, o en las otras cosas operativas que necesita la gente. Muy amable, gracias a todos, y aquí los esperamos. Aquí les vamos a seguir. Vale, y con respecto a esta demanda que se ha dado de la ciudad...